Te cerquitas para que se mire el perro No, más atrásito wey, espérate Ahí mero, ahí estás entrado wey, más atrásito, tantito Ahí, ahí está, ahí está wey Ahí, ahí, ahí Vámonos, subete mi niño Subete mi niño El pasajero, pasajero, dale Ya, listo Ahí no vas a ver, subete al otro Dale, dale Una, dos, tres Uy Uy Ah, germano No,約ze, la direa No,約ze No,約ze Se murió No,chau No,dam� me duele Qué les estáis diciendo Ah, se murió No, dude, me duele No, jo ¡Suscríbete al canal!